El oráculo habló, los Sefors han hablado, no debe haber marcha. Es la ley, mi señor. Los espartanos no deben ir a la guerra. Queda entendido. No he dado tal orden. He venido a dar un paseo, a estirar mis piernas. Estos 300 hombres son mi guardia personal. Nuestro ejército se queda en Esparta. ¿A dónde irá usted? No lo he pensado aún, pero ya que lo dices, supongo que iré al norte. ¿A la entrada? ¡Marchen! ¡Marchen! ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué quieres hacer? Esparta necesitará hijos. Esparta necesitará hijos. ¡Esparta necesitará hijos. ¡Esparta necesitará hijos. Esparta no. Sí, mi señora Vuelve con tu escudo O sobre él Sí, mi señora Adiós, mi amor Nunca lo diría No hay lugar para sentimentalismos No para esas debilidades Solo los más fuertes pueden llamarse espartanos Solo los duros Solo los fuertes Música Marchamos Por nuestra tierra Por nuestras familias Por nuestra libertad Marchamos Daxos Qué agradable sorpresa Una mañana de sorpresas, Lloridas Nos engañaron No pueden ser más que unos cientos Qué sorpresa Silencio ¿Es todo su ejército? Supimos que Esparta pelearía Queremos unirnos a su fuerza Si están buscando sangre Sean bienvenidos ¿Llevas un puñado de soldados Contra Jerjes? Me equivoqué al pensar que los espartanos eran tantos como nosotros ¿Eso crees? Tú Dime ¿Cuál es tu profesión? Soy alfarero Señor ¿Y tú? Arcadiano ¿Cuál es tu profesión? Escultor, señor Ya veo ¿Y tú? Carpintero, señor ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¡No! ¿Entiendes, amigo? Llevo más soldados que tú